En un día como este, un hombre, Giovanni Antonio Farina, hombre santo, decide responderle al Señor y anima a unas jóvenes a ayudarle en la enseñanza de unas pequeñas, que había que preparar para la vida. Sin darse cuenta, sembró con esto lo que sería su árbol más grande, cuyas ramas se han extendido a lo largo del mundo, llevando y testimoniando la inmensa caridad del corazón de Jesús. Y un día como este, 11 de noviembre, el Señor pensó en llamar muchas mujeres, y las hizo parte de esta familia que hoy se unen en un mismo coro para decirte gracias. Gracias Señor por nuestro carisma, por nuestra vocación, por todas y cada una de estas hermanas, por cada comunidad, por cada provincia, por aquellas superioras que con corazón de madre han intuido y escuchado tu voluntad para hacer caminar esta congregación hacia tu proyecto. Nosotros te confiamos en mañana, te entregamos nuestras vidas, y tú sigues llamando a muchas jóvenes que quieran ante todo seguir avivando la llama de amor que nos impulsa a seguir respondiéndote como desde el inicio. Gracias a ti hermana, por haber respondido a esta llamada, por tu entrega incondicional, y sobre todo por hacer parte de esta congregación que se ha convertido en tu familia. Felicidades. Felicidades.